Con lo cual, yo creo que estamos en un rebote dentro de una tendencia bajista para el S&P 500. Si vamos a sectores, yo lo que veo es que el sector valor, lo que llaman los ingleses el value, ya ha descontado todo lo que había por descontar. Y si ustedes ven un gráfico del sector value, verán ustedes que está en la zona de resistencia, con lo cual parece que ha descontado todo. Si ustedes se van a los sectores de crecimiento, antes estábamos hablando de Staple, que tú mismo me decías, está bien, pero está cerca de una resistencia. Tú mismo me lo estabas diciendo hace un ratito. Y si ahora vamos a crecimiento, si ustedes van a crecimiento, verán que los valores de crecimiento prácticamente están en un movimiento lateral en la parte de abajo. Luego, a mí me da la sensación de que está descontado todo. Y ahora todo el mundo está esperando un dato, está esperando algo para moverse con fuerza. O sea, necesitamos un input nuevo de información que provoque un movimiento de los mercados. ¿Cuál puede ser ese input? Según mi opinión, ya lo saben ustedes, claro, el 3% de inflación. Que el FED capitule. Luego, yo creo que ahora mismo la conclusión a lo que llego yo es el S&P 500 se encuentra dentro de una recta directriz bajista. La superé un poco, pero volvió otra vez a colocarse debajo de ella. Esta semana es una semana de trampas. Hemos tenido inflación, vamos a tener reunión del FON y vamos a tener expiración de los contratos de futuro. En principio, yo creo que todo está descontado. Lo único que puede pasar es que el S&P 500 suba un poquito más. Entonces, yo soy de la opinión de que al S&P 500 le queda todavía un poquito de recorrido al alfa. Y si tú me dices, ¿hasta dónde? Pues, yo creo que puede subir al 4100, 4150. 4200 me parecería ya mucho. Por lo tanto, yo creo que la zona 4100, si tú me preguntas, yo en la zona 4100 voy a vender, pues, yo creo que podría subir un poco más. Pero aquí necesitamos una noticia para que esto se mueva. Con lo que tenemos actualmente ya está súper dejón. Pues yo, José Luis, aquí en este caso te voy a comentar mi sistema para que veas un poco la situación. Yo me fijo mucho en la amplitud de mercado. Y estoy viendo que desde a mediados de octubre nos dio una señal de que podía empezar un rebote potente. Y justamente esta semana nos ha dado una señal de que al menos cierta parte de la cartera había que cubrirla. Yo, en ese sentido, sí que es cierto que cierta parte de cobertura tengo activas. Así que, bueno, yo lo digo ahí para simplemente... No, 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 llevas razón. Lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Que existe una cierta divergencia ahí, ¿eh? Ahora bien, pero ya sabes. Yo creo que lo has dicho muy bien. Es decir, yo adopto, tú dices, yo al ver esta divergencia no vendo todo, pero cubro una parte. Me parece interesante. Y ahora que ha caído la volatilidad después del subidón que vimos. Y ahora que ha caído la volatilidad después del subidón que vimos.